FTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus modeladores y sus invitados Este programa es presentado por Gran Pollo te espera, sabor a Venezuela Pembroke Jewelers, te compramos tu oro a mejor precio ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio de las mañanas La mañana de FTV, la mañana más informativa de la televisión Feliz inicio de semana, feliz inicio de esta jornada Estamos ya a 23 de julio, son las 7 y 30 minutos en punto Hora del Este en los Estados Unidos, hora de Venezuela Ya el equipo de FTV está listo, dispuesto para llevarles a ustedes Todo lo que es noticia en Venezuela, aquí en los Estados Unidos En nuestra localidad y en todo el mundo Un equipo que trabaja para usted 24 horas Por eso somos tu canal de información Saludamos a aquellos que nos ven a través de las plataformas digitales A quienes nos ven a través de nuestro usuario Arroba FTV Miami en las diferentes redes sociales También aquellos que nos ven por televisión 81 en Concas 429 en Bluestream Y 439 en Cable Onda Panamá Y ya vienen más sorpresas Yo les voy a decir algo Y no estoy diciendo ninguna exageración Antes de finalizar este mes Vamos a ser el canal local de distribución Más amplia en todos los Estados Unidos Es el primer canal venezolano de mayor distribución Dentro y fuera de este país Y no estamos hablando tonterías Y muy pronto se lo vamos a hacer saber Pues que solamente entre Roku y Apple TV Tenemos más de 70 millones de usuarios Que tienen disponible la señal de EBTV Y por eso les decimos Que estamos llegando a los venezolanos del mundo Donde quiera que se encuentren Bien amigos ¿Cómo comenzar esta semana? Con todo lo que ha venido ocurriendo No solamente en Venezuela En Nicaragua Aquí en los Estados Unidos Y uno dice En el periodismo existe un oficio muy delicado Que se llama jerarquizar Y es colocar las noticias en orden de importancia Yo creo que este fin de semana Tenemos que horizontalizar la jerarquía Porque la respuesta del presidente Donald Trump A Irán Es como para preocuparse No vuelva a amenazar así a Estados Unidos En lo que le queda de vida Porque puede arrepentir Palabras más, palabras menos Una declaratoria prácticamente Bélica De avanzada Muy pero muy delicada Nicaragua Las iglesias de Nicaragua Las iglesias de Nicaragua Ayer domingo En la homilía Los obispos Los sacerdotes Llamaron a la resistencia La población nicaragüense Salió a las calles Y decía Es un delincuente No es un presidente Y es la más pura verdad Siempre por nuestra condición De hombres, de caballeros Eximimos hacer comentarios Que degraden de la mujer Pero de verdad que la señora Rosario La esposa de Daniel Ortega Yo no sé si es peor que él Simplemente me queda esa reflexión No sé si Rosario Murillo Es peor que su marido Daniel Ortega Y en el caso de Venezuela Lo escuchaban Y lo veían ustedes anoche Y lo veían en la reposición Hace unos minutos La llamada falconada Porque ya la llaman así Muy bien bautizado Por los corrillos políticos Y acuñado por el citizen Leopoldo Castillo Una falconada Que no fue otra cosa Que una celada Montada por Henry Falcón Para tratar de darse Un barniz De oposición Que no tiene Porque Por ahí van los tiros Cuando se sabe Que no gozas De credibilidad Tienes que tratar De De bañarte De un poco de eso La oposición venezolana Que ha estado Bastante dispersa Fisurada Fracturada Asistió a una reunión Como lo dijéramos En este programa Y como ya es Harto conocido Y no había terminado La reunión Diría mi mamá Todavía estaba calientica Pues la reunión Cuando ya estaba Falcón Diciéndome Reuní con fulano Y con sultano Yo no sé Quienes cayeron En la celada O quienes Simple y llanamente Estaban en esta situación Pero me hacen recordar Especialmente Falcón A aquel personaje Que por cierto Durante estos mismos días Dijo que esta situación Era insostenible Lo tiene Yandia Quien dijo que esta situación Era insostenible Vamos a ver cuando dijo eso Que la situación Creo que es un flyer Una foto Una publicación Donde sale este personaje Este personaje sale diciendo Que la situación Es absolutamente insostenible Es un personaje Que uno no sabe ya De que esta hecho Podria estar hecho de nada Podria estar Ahí lo tiene Estamos viviendo la crisis Más profunda Que se haya vivido Desde la época Independentista Otro chavista Que saltó a la talanquera Es la pregunta Que se hace Pero Es la primera vez Que lo hace Porque el 4 de febrero De 1992 Cuando comenzó Este viacrucis Para Venezuela Este personaje Señor director Ese mismo Que usted ve en pantalla Ese personaje Se alzó Con Hugo Chávez Y ahí comenzó El quiebre Para debilitar Nuestros 40 años De República Civil De democracia Pero luego Empezó a deslindarse Quiso ser candidato Presidencial Así como Falcón Y dijo ¿Tienes cuando Comparó a su comandante Lo tienes? Veámoslo Ahí lo tiene Ven a debatir conmigo aquí Frente a las cámaras Un plan de gobierno Venezuela necesita saber A dónde realmente Pretende llevarnos No te escondas Detrás de los insultos Y las amenazas No te escondas Como lo hiciste El 4 de febrero Detrás de tus soldados Y tú lo sabes No demuestres una vez más Que en los momentos difíciles No decides Venezuela no quiere Una gallina Como presidente Bien Eso fue Cuando él quiso Ser presidente Igual que Falcón Y después Del 11 de abril Todavía Buscaba su Acomodo Y dijo Cosas como esta Hay que Como autor intelectual Y jefe De esa banda De delincuentes Al propio Chávez Al propio presidente De la república Esto es una acción Contra el sentimiento Más noble Del venezolano Usted pudiera decir Que la acción De los francotiradores Estaba bajo conocimiento Del presidente Absolutamente seguro Que estaba bajo conocimiento Que fue ordenada Y que una mente enferma Mire Tenemos que entender Los venezolanos Y todos los venezolanos Y le hablo todavía A los que tienen Un poco de fe Guardan fe y esperanza Quítense la venda De los ojos Estamos frente A un asesino Con toda la extensión De la palabra Una persona enferma Un paranoico Enfermo de poder Que cree estar poseído De una tarea histórica Destruyendo Ahí está Primero estuvo con él Después lo llamó gallina Después lo llamó asesino Tiene el lado Trayando Y después vea Vota por Chávez En el Zulia El 7 de octubre Tiene que votar Por Pancho Arias Cárdenas Para gobernador del Zulia Y le doy todo mi apoyo Político, personal A quien Tengo mucha esperanza Tengo mucha fe En que va a ser El próximo gobernador De esta tierra El comandante Pancho Y Pancho lo llamó asesino Y Pancho lo llamó gallina Y Pancho dijo Que era una mente enferma Y ahora Pancho sale diciendo Que esta situación Es insostenible Porque estamos viviendo ¿De quiénes son estos tipos? ¿Quién es Falcón? ¿Quién es Arias Cárdenas? ¿Quién era Chávez? Una cuerda de mentirosos Unos traficantes Del gente No se les puede creer Ustedes vieron el video De Falcón trotando Haciendo las mismas Pendejadas Que hacía Chávez Lo decía En el programa anterior Mi amigo y compañero Leopoldo Castillo Aquí no es posible Una salida electoral Con Tibisay Lucena Con Michael Moreno No Ah bueno Vengan ustedes a tumbar No Nosotros no tenemos Porque está tumbando a nadie Es una responsabilidad De la Fuerza Armada Nacional Que en esta constitución Está consagrada Por el artículo 350 330 Y en el 328 Donde se dice Que se debe al pueblo Y no a una parcialidad política Quieren 300 muertos Por fin de semana Como en Nicaragua Quiero decir En enfrentamiento Porque los hay Por inseguridad Ya llegó la hora De la chiquita Aquí no se trata De vender patria Ni de ser traidor Ni de pedir Una intervención internacional Para que le abran Un precedimiento A cualquiera De quien lo diga Vamos a estar claros Con eso Mis queridos amigos Cuando uno revisa La prensa nacional A veces Lo que da Es asco El comportamiento De algunos Miembros de la casta Política venezolana Pero por encima De todo De la casta Política chavista Ustedes saben A quien están persiguiendo A quien le abrieron Un expediente Y a quien quieren Psiquitriar Física Y políticamente Al doctor José Manuel Olivares Diputado De la República Bolivariana De Venezuela Médico Oncólogo Preocupado Por el país Desde sus tiempos De estudiante Con el Sevin Encima de su hermano Con el Sevin Abriéndole procedimiento A su mamá A su esposa ¿Saben por qué? Porque ha pedido Desde hace tiempo La apertura De un canal humanitario Porque dice Que la única salvación Es un canal humanitario Porque el cáncer No le pregunta A ningún ser humano Usted es chavista Usted es opositor Le da cáncer Y le dio cáncer Porque Para la diálisis No hace falta Ser chavista O ser opositor Porque para la malaria No hace falta Ser chavista O ser opositor Porque para la muerte De los niños Por cardiopatía infantil En el JM de los Ríos No le preguntan A los niños Tú eres hijo de un chavista Ah tú te vas a salvar Ah tú eres hijo de un opositor Ah tú te mueres Simplemente tienen Cardiopatía infantil Salvo el director Del hospital Que amenaza A los niños con cáncer De no darle La quimioterapia Si las madres protestan Bueno al doctor José Manuel Olivares Le están montando Una persecución Y lo que le ocurra A la familia Del doctor José Manuel Olivares A su esposa A sus allegados O a él mismo Es absoluta responsabilidad De los delincuentes Que gobiernan a Venezuela Y eso lo decimos Hoy con absoluta responsabilidad Y Carlos Acosta Asume la responsabilidad De lo que está diciendo Y lo hago En honor A quien en Venezuela Se juega el pellejo Como es el doctor José Manuel Olivares Y otros jóvenes Políticos venezolanos Habría que hacer Estas reflexiones Amigos Hacemos pausa Regresamos con el tránsito Los titulares de la prensa Y todo lo que usted Quiere saber En la mañana Más informativa De la televisión La mañana de EBTV ¡Gracias!